Estás diciendo y me estás mintiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y falsedad Estás diciendo y me estás mintiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y falsedad Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú me buscarás Engañadora, engañadora Engañadora, engañadora Engañadora, engañadora Engañadora, engañadora Estás boquita Estás diciendo y me estás mintiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y falsedad Estás diciendo y me estás mintiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y falsedad Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú me buscarás Engañadora, engañadora Y el tiempo tú me buscarás 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 Sigue, 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 sigue Y el tiempo tú me buscarás Y el tiempo tú me buscarás Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú me buscarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú me buscarás, engañadora, engañadora